¿Pero qué libertad de expresión limita la ley Mordaza? O sea, no sabía yo que ir con un cóctel Molotov a tirárselo a la puerta del Congreso era libertad de expresión. No sé, ¿cómo se nota que él va con coche oficial y con 10 coches por delante y 10 coches por detrás? Y él su seguridad la tiene garantizada. Bueno, cuatro puntos importantísimos con los cuales pretenden demoler la norma que garantizaba esa seguridad ciudadana. Lo que ellos llaman ley Mordaza regulaba todo lo que ustedes ven, la nueva norma que pretenden imponer socialistas y comunistas, comunistas y socialistas, primos, hermanos, mellizos, diría yo casi, bueno, pues pretende cargarse todo ello. Vamos uno por uno, atención a la gravedad de esta reforma, ¿vale? Manifestaciones sin permiso alguno, así lo han enunciado, no tenemos el articulado todavía. En España no es cierto que las manifestaciones necesiten autorización, es falso. Lo que se hace es comunicación y exclusivamente se altera la propuesta de los manifestantes si, por poner un ejemplo, pues resulta que ustedes se van a quejar de los ciclistas y van delante del cruz ciclista. ¿Por qué tienen que ir a tocar las narices delante del cruz ciclista? Bueno, pues lo que hace la delegación del gobierno es desplazarla para que no haya un enfrentamiento. Es lo único que se hace, ¿vale? Cuando ellos dicen sin permiso alguno, ¿qué es lo que van a hacer? Evidentemente sin comunicación. Y si no hay comunicación, ¿qué van a hacer los más violentos o qué casualidad son siempre ellos? Ir a provocar. ¿Estos qué hablan de que cuando Santiago Abascal va al País Vasco es para provocar? ¿Cómo que a provocar? Es un ciudadano que defiende la Constitución y las libertades y va a donde le da santísima gana, porque está haciendo un ejercicio de sus derechos políticos. Pero ¿desde cuándo una manifestación en la que tú, por ejemplo, te vas, efectivamente, a un medio de comunicación de derechas? Y montas un grupo de estos, de los que montan ellos, un piquete, y va delante, directamente a insultar y a no sé qué. ¿Eso es una manifestación? Bueno, como no se tendría que comunicar, van a poder hacer lo que les dé la santísima gana. Es decir, imponen una ley de terror donde les dé la gana. ¿Vale? Punto uno. Vamos con el siguiente punto. Posibilidad de grabar a los policías. Quieren acabar con la imposibilidad de grabar a un policía. ¿Por qué a un policía no se le puede grabar? Por un motivo tan obvio como que, aparte de que los tienen cobrando una miseria que da vergüenza ajena, independientemente de eso, con ese sueldo, que no tienen mecanismos, no se pueden pagar mecanismos de seguridad extras, resulta que están desarrollando una labor contra los delincuentes. Si se les puede grabar, el delincuente pasa a tenerlos identificados. Y si los tiene identificados, los puede aterrorizar. A ellos y a sus familias. Bueno, la anterior norma protege a los policías, la actual protege a los policías. ¿Qué quieren hacer estos? Eliminar la protección al policía. Que se le pueda grabar. ¿Cuál es el objetivo de grabar a un policía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Van a hacer un calendario para las navidades, para recaudar fondos? No, es identificarlo para perseguirlo. ¿A él o a su familia? Evidentemente que no se puede grabar a un policía. Evidentemente que tenemos que proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya los pagamos de pena y de miseria, encima vamos a exponerlos gratuitamente. Bueno, pues ellos quieren exponerlos gratuitamente al peligro. Detención máxima para identificación en dos horas. Anteriormente, en la norma actual, seis horas. ¿Me quiere alguien explicar, si estás en medio de una reyerta, de un ataque callejero, cómo vas a coger a una persona y dices, para que me marcho, veníos dos o tres, que nos marchamos de la UIP de los antidisturbios, porque como no lo pongamos en dos horas en comisaría y se ha identificado en dos horas, lo tenemos que soltar. Pero, ¿qué majadería es esta? O sea, los policías tendrán que estar controlando el orden público. ¿Cómo van a abandonar la escena para llevar corriendo a una persona? ¿Por qué hacen esto? Porque lo que quieren es encontrar un defecto de forma y soltarlos a todos. Porque de esta manera ellos lo saben perfectamente. En una gran ciudad, en Barcelona, en Madrid, no se va a llegar a la comisaría. Las comisarías están lejos, están saturadas muchas veces. Primero tendrás que terminar con el control del orden público y luego podrás marcharte. ¿Qué es lo que quieren? Que lleguen tarde. Y como llegan tarde, en caso de que se le haya identificado tarde, van a esgrimir un defecto de forma para soltar a los delincuentes. Punto final. Esa es la explicación. Cuarto punto. Bueno, este ya es de coña, porque ya es que ni tan siquiera es cierto. Han dado una patada a un lado en esa reforma o le pretenden dar a las devoluciones en caliente. Ni tan siquiera es que las ilegalicen. Porque es que no hay manera de ilegalizarlas. Si te entra un inmigrante ilegal, lo primero que tienes que intentar es devolverlo al sitio de donde te ha venido. Obviamente, se llama ilegal porque entra ilegalmente. No es muy complicada la definición, ¿verdad? Hasta un podemita sería capaz de entenderlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que según ellos dicen, no, no, pero lo vamos a sacar de esta norma. Pero son tan hipócritas que como este mismo gobierno lo está teniendo que usar porque no queda más remedio, pero obviamente lo llevan a la normativa sobre inmigración. Eso sí, de tapadillo. Y a los tontos que se creen, las monsergas que ellos sueltan, dirán, oh, ya han acabado con las entregas en caliente. No es verdad, les están tomando el pelo. O sea, a la gente que los vota les están tomando el pelo. Ni tan siquiera lo ilegalizan. Lo único que hacen es sacarlo de su cubículo y se lo llevan a otro. Eso sí, disimuladito para que les sigan votando. Pero bueno, Pablo Pérez, ¿cómo estás? Creo que te tenemos ya por ahí. Hola. Pablo, un placer. Encantado de tenerte. Yo quería comentar contigo esta demolición de la mal llamada ley mordaza, sobre todo por un punto que hemos expuesto, que es el de la posibilidad de agravar a los policías, que a mí me parece insultante, aberrante.